¿A quién está llamando? Mira pues, cuélgalo bien que el papá va a llamar Mariano, Mariano, cuélga el teléfono, cuélga el teléfono Cuélgalo el teléfono, corre, corre Marianito, cuélgalo el teléfono porque va a llamar el papá Oye, Mariano, cuélga Ya, 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 habla, habla, habla Habla, Mariano, llámalo, papá, llámalo al papá Que lo cargue, mira Ha, ha, ha